muchachos and the water baby ha sacado tema así que el tema digo álbum 12 12 más imagino los que ha ido sacando durante el año que creo que también los incluirá en el en el trabajo diría yo no bueno vamos a verlo igualmente quién es david el álbum efectivamente mira aquí está así el del fly boy quién es david el álbum en el intento ya me hizo león en esta selva de cemento voy hasta el final con los que me acompañan esto me invento time is money cabrón no me haga perder el tiempo dinero rápido una nota que me tiene lento y tengo la disciplina también el talento mujeres por todos lados diferentes acentos y si no es con el per galería departamento hola me siento cabrón de mi familia yo soy el el camino fue largo de la nación y siempre me nota por eso no me quito las gafas que pregúntale a moco el camino fue largo mi música vendiéndose como droga en los kioscos anda en la rato el bronco ustedes son hijos míos por eso le ronco yo soy el uno y ellos son el dos esto sí que es esencia david cien por cien o sea esto es lo que buscaba en el álbum otro sitio que consejo ese tiempo que tal oye sigo siendo el mismo la cambio solo cara facturo como un gringo toda esta plata me tiene más lindo a los aires le saco el dedo ya la baby le guiño yo sabía que se me iba a dar desde niño la envidia un cáncer que no tiene quimio todo es un balance y yo no pierdo el equilibrio nunca he hecho las cosas por el libro y nunca sigo un tía porque con esto huele bicho no vibro tu sabes el que anda con los que son el que es david ahhhhhh ahhhhhh mio water buisimo esto es el mejor de momento cien por cien cien por cien Durísimo, este es el duro, este es el duro ¿Es todo reggaetón? Un trap tiene que meterlo A mí me pasa algo No con Joe Chimmy, sino con el flow de Joe Chimmy Que creo que se ha... Bueno, y también del lugar, la L y toda esta gente, ¿no? En plan, creo que como que se ha ido Pervirtiendo y ya Todos rapean de la misma forma No hay manera de que este hijo puta detona Siempre con la misma Que estamos en la zona, ¿sabes? Me refiero a ese estilo, por así decirlo Esa forma de rapearlo De tirarlo, como que Se ha ido duplicando Control-C, control-V, control-C, control-V, bro Y ya no sabes quién es el original y quién es la copia ¿Entiendes? Obvio, Joe Chimmy es el original, eso está claro Pero Como que se ha expandido demasiado ese estilo por PR Y ya luego por el mundo entero A mí en lo personal creo que En fin Llevan así como 10 años ya Pero ahora ha explotado Y cualquiera te lo hace, ¿entiendes? Desde el que empieza hasta que es OG Esa es la cosa No caben dos babiches Ellas quieren que la chiche La globa es con los switches Los diablo están a switches Y el que fanta mueve va pa'l agua con los fiches Aquí se va hasta el ticket El ticket Mira el flow, la pendeja de tu cita Vamos a huir cuando bajamos pa' briques Y el VIP estoy en uno de babiche Está al revés la lista, no creo, ¿no? ¿Empieza con Flavor? Bro, arreglar esta puta lista, bro Está al revés la lista Empieza con David de intro Entra a la disca y botella de esta A la baby le gusta el flow de Capo Es la diferencia, bro O sea, el David suena a David No le hace falta suena a la otra Yeah Entra a la disca y botella de esta A la baby le gusta el flow de Capo Yo soy de raza y ellos son sato Yo voy a durar pa' siempre, no por un rato Y soy un bellaco Las pongo en cuatro Le junte con el saco Y me escapo Estoy detrás de los carrepatos Pues sí que está de aquella manera en YouTube Empieza con David Empieza con David y luego sigue con este tema Entonces, bueno, en fin Duro Me gusta más la colaboración Vale Vamos con VNKLF Esto quiere decir algo Eso quiere decir algo seguro La vida es un cáncer que no se ocurre ni con quimio Barras, cabrón Lo bueno es este Eso quiere decir algo Uy, hi po La baby tiene un cuerpo fino Le tiran pero no está accesible De chico rico Pideme lo que tú quieras Que la taleta no da de clean Y el carajo loco opine Voy a costerte pa' que la otra te envidien Durísimo Bro, bro Bro, bro, bro Que alguien le diga al David que esto en España No se puede decir, hermano Alguien le tiene que decir Al David que esto no se puede decir, bro Yo entiendo lo que O sea, literalmente Ha descrito una gallina, ¿no? O sea, un pollo Porque claro, blanco Culo grande, pero chiquitita Entonces claro, va literalmente como los pollos Que tienen un pedazo de culo y tal, ¿no? Pero no puedes decir Culo grande, chiquitita, es una polla, cabrón Ya, pero eso es en España, bro Estoy también en PR O en Latam en general, bro Pero eso no lo puedes decir, David Cabrón, los pollos No puedes decir esta vaina aquí, bro Esta vaina aquí, ¿no? Cuando venga pa' España Se lo tengo que decir David, no puedes decir Culo grande, chiquitita, es una polla, bro Porque la polla es lo que... Me apoya a la baby Brilla sin ponerse joya Oh, oh, oh Nos vamos a capela No usamos los Trojan Y cuando chingamos Le pongo las pi... Yes Oh, oh, oh Nos vamos a capela Nos vamos a capela No usamos los Trojan Es que es una marca de condones Trojan Yo conozco a los Trojanos, bro Pero a ver, ¿Trojan? Copper Productos, Trojan ¿Diversidad de plavos? Trojan, ¿esto qué es, bro? Sí, los que uso Y no, mamá, ¿cuál es? Tú tendrías que haberme dicho Sí, los que yo conozco en mi país Pues yo a capela Es que ahora que hay durex O hay, no sé Que no uso, cabrón Por algo así Barrón Y cuando chingamos Le pongo las piernas Como el lobo y ahora Ella quiere Van Cleef Y una goyal Y que en el cuello Le pongo un collar Baby, yo lo que te Quiere follar No me importa Si tú me eres loyal Y me dice Prende, eh Baby, como no Tú sabes que soy El de los Flayball Que las pintas que me pongo No las ven el mor No me compare más, por favor Me dice Prende, eh Baby, como no Tú sabes que soy El de los Flayball Que las pintas que me pongo No las ven el mor No me compare más, por favor Yo quiero que te pongas Linger y te maquilles Avísame cuando termines Yo voy a recogerte En el bimer La baby tiene un cuerpo fine Le tiran, pero no está accesible Está chingo, rico May, te pago los biles Cuídame lo que tú quieras Que la taleta no da de clean Y pa'l carajo, lo que opines Voy a costarte Pa' que las otras te envidien Oh Está duro este Tiene muchas cosas Igual la big Sigue siendo mi top Uno Pero está duro, está duro Me gusta más en solitario David Que en fiturings, tío La verdad En lo personal Hot with Lunai ¡Ojo! Lunai ¿Dónde está? Con Lunai, Lunai, Lunai Aquí está Ojo Minterrita ¿Dónde está? ¿Dónde está? Baby el día está hot Voy a llevarte el cuerpo De soundblock Y quitarte el top Yo voy a sacármelo Pa' guardártelo Baby Tú me pones bien mayaco Yo voy a chingarte y caco Yo voy a ponerte en cuatro Pa' partir de en dos Yeah Tiene alta mal Donde No me llega la señal Baby El flow, bro El flow, bro El flow, bro El flow, bro Bro, hermano A veces que se pasa de explícito El baby, bro Se pasa muy de explícito Cabrón O sea, es que yo ya No sé qué es lo siguiente ¿Sabes? O sea, yo a veces lo pienso Y digo La música se ha vuelto Tan explícita Porque yo Al menos cuando yo Compongo mis canciones Digo, bro Tal vez es demasiado explícito Pero cada vez que escucho Más música actual Es como en plan Broder, pero si es que Ya han dicho tantas barbaridades Cada cual Que es como Ya no hay filtro ¿Sabes? Anuel ha dicho muchas barbaridades Pero David Brian Myers también Pero David es como Demasiado explícito O sea, es sugerente Pero a la vez Muy explícito Muy gráfico ¿Sabes? Entonces quizá ya ni hablemos Pero es como No sé, bro Ya entra dentro de la ética De cada uno Del estilo que quieras llevar ¿No? Entonces Como, bro El estilo 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 Yo voy a chingarte Y caco Yo voy a ponerte en cuatro Para partirte en dos En cuatro 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 De momento es el tío con el mejor featuring del disco, la rompe mal. ¿Ves? Ahí está lo sugerente, ¿no? Yo voy a sacármelo para guardártelo. Es como, vale, te la voy a meter, pero tú sabes, con confianza. Luar dijo, me la vengo adentro por si me muero, vuelvo y nazco. Eso es increíble. Esa barra, esa barra, bro. Hombre, Fabio, esa barra, bro. Luar dijo, me la vengo adentro por si me muero, vuelvo y nazco. Simplemente así. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, también Raúl Alejandro te dijo, maybe yo te voy a chingar. Duro, eh. Lunai se lleva de momento el mejor FT, sin lugar a dudas. Por dos. Del bello. Day B. Lo flavor, no warel. Quienes Day B. Day B. No warel. Se puso linda. Hoy con sus amigas brinda. Y fuma pa voller como chiringa. Ella sabe que hoy se chinga. Baby cuando estejé no te rindas. Tú no querías que te diera. Y que te la echara dentro no afuera. Le dito la noche y me levanté con ojera. Me falta más de instrumentales Y las instrumentales que ha seleccionado Dentro de lo que cabe me parecen Algunas, eh, no todas Pero algunas me parecen como demasiado basic Es como en plan, debí porque la rompe Cualquier ritmo Pero creo que el apartado de instrumentales Podría haber estado bastante más trabajado Que pienso yo La cuestión es que tiene más mérito para David Porque claro, hace que instrumentales más simples a priori Por ello este tipo de bases A mí en el personal no me dicen mucho Pero como que las mejoras Él mismo Este apartado es cine Este apartado es el apartado El ex llamando mientras le estaba dando Y ella colgó Siempre echamos más de un polvo Le gusta que soy flaco y lo tengo bordo Encima se montó y el bicho me rompió Se volteó y ese culo me partió En el cuarto que le di una foto subió Y a todas sus amigas le frontió Y esta es la dilla Desde que le di lo de ella Y aunque la oveja de lejos brilla Como estrella Que joroba tiene atrás Que es lo que cama ella Tiene el cuerpo como una botella Claro, que joroba tiene atrás Por el cudo, ¿no? Por el buri Tiene el cuerpo como una botella Teléfono Teléfono Con polno Con polno O sea, con pol dos ¡Qué la suerte! ¡Qué la suerte! ¡Qué la suerte! ¡Qué la suerte! La primera que el instrumental Ya me dice mucho Está durísimo, ¿verdad? ¡Dado de top! ¡Está durísimo! ¡Top 2! Para mí está top 2, ¿eh? De momento David y por 2, me quedo con esas dos. Me parecen las dos más duras. ¡Mueve el culo! A ver... ¡Mueve el culo! Ahora sí, la instrumental sigue. ¡Mueve el culo! Dale, mami, muahe el culo. ¡Báilame en el tubo para tirártelo de uno! Ahora sí, la instrumental sigue. Dale, mami, muahe el culo. Muel culo mientras yo me fumo uno. ¡Ey, muahe el culo! Dale, mami, muahe el culo. Báilame en el tubo para tirártelo de uno. Está durísimo Aníscola. Dale, mami, muahe el culo. Muel culo mientras yo me fumo uno. ¡Bellaca! Muy dinámica. ¿Qué? este chanteo buenísimos buenísimos también top 3 de 1 top 2 es que hay buenísimos con scratch y todo top 2 de 1 porque David es el tema seguramente del álbum porque además es el primero en verdad pero este es el segundo 100% o sea que por 2 se queda en el top 3 y luego el featuring con Lunai de momento va ahora featuring con The La Ghetto P-Per-View ok yo me paso en tus redes metido no pude aguantar más te escribir pa romper el frío yo soy un mala fe quiero que eso nada más sea mía onda en ruta dime si pa dónde estoy y me desvío mami wanna fuck you dime si hay que pagar pa verte con mi pay per view que aquí lo tienes on blue hacemos whatever you wanna do quiero tratarte como a mi boo que hacemos a mí me gustan finas yo estoy bandido de cruzar a mi camino eso fue el destino está duro de La Ghetto pero es que es la parte del David 10-10 10-10 10-10 quiet baby dime what you want que I'm gonna buy you sabes que quieres que te coste en donde nadie te quiero pa mi no hay en between que tú seas mi queen y yo tu king los dos contra el mundo como un team tiene un cuerpo cabrón y ella ni bar jean en el dedo le voy a poner un diamond ring y así que termine quiero que te pongas friendly mi vida blanquita tiene que tener eso allá abajo del color de kelvin y a ti que verte mami wanna fuck you dime si que pagar pa verte como baby el view aquí los tienes on blue hacemos whatever you wanna do quiero tratarte como mi boo que hacemos a mí me gustan finas y a ti bandido que cruzara mi camino eso fue el destino baby yo tu sueño que nos vimos y levantamos a los vecinos cuando lo hicimos tu te imaginas solo tu y yo en un cuarto haciendo logo hasta que te quedes sin voz lo que me encanta de ti es tu flow carita de ángel pero baby I know que te gusta el maleanteo la calle el joseo que te busque en el canal pa dar un paseo tu quieres que te abren claro sin tanto rodeo pues quiero darte baby ese culito de museo dime donde tengo que llegar ahí te voy a esperar si fuera un pay per view baby tu eres el estelar lo que quieres hacer dime si te va a dejar que yo te quiero hacer lo que acabo de soñar que tu dices eh dame la que Dios te bendice la rompemos y seguimos felices si tu me dejas te doy en to' los países dame la que Dios te bendice dame la que Dios te bendice dime si hay que pagar pa verte como a pay per view que aquí lo tienes on blue hacemos whatever you wanna do quiero tratarte como a mi boo que hacemos a mi me gustan fina y a ti o a mi que cruzara mi camino eso fue el destino baby yo tuve un sueño que no vimos y levantamos a los vecinos cuando lo hicimos me ha gustado esta puede entrar en el top 5 me gustó más la de Lunai incluso el featuring pero está duro igual venga vamos con rápido mami tu me pones rápido tengo que cogerlo suave en ese totito preso que bote la llave como hacerme venir ella sabe ese que el no se come resbales pa que se le encaje yo le llevo de una si me zumba si no estoy con ella ando con los muchachos en la junga si no estoy joseando pues ando de rumba cabrón gastando la funda ese culote mami me tiene yo es que con el divino soy objetivo bro o sea si alguien eh me quita la objetividad de vivir porque me parece que todo lo que hace lo hace bien bro no falla un tema bro es que si que a lo mejor incide mucho o se reitera mucho en el tema sexual pero maracabrón tu me entiendes estamos inspirándonos pues las bellacas en el limbo y yo que tengo tras baby tirándome a limbo me meto dos percos y dando a este mano me rindo yo te chingo recuerda más que él no es la flecha el indio hasta tiene uno palo pero esta frase la estamos diciendo mucho mi productor y yo ¿sabes? no es la flecha el indio yo te chingo recuerda más que él no es la flecha el indio hasta tiene uno palo pero ella quiere comer del flavor todos somos que todos nos se trancan fíjate que la instrumental me parece básica pero el tío la rompe o sea la rompe cualquier base no es la flecha no es la flecha mi gata antes no se deja se trepa en mi carrusel y no se va y deja ver deja ver ese pantisito con esa combisita chanel deja ver deja ver que cara abajo contigo porque tome y me va a ver oh desfrío desfrío otro no es la flecha no es la flecha que me ponga maldito esa flecha holtriz eh ay yo de julio saco un raquete y me suelo apuntar el cabullo no creo ya ¿no? ¿sí o qué? no creo ¿no? la melodía es malísima a ver a ver es que me parece básica la instru esta me parece bastante ay no pone la data la instru en lo personal así es que me parece para este viaje viviendo con los diablos montados en los más clares mami nadie va a saberlo que esta noche tú y yo vamos a comernos yo te llevo para mi infierno que paso baby vamos a aprenderlo te chingo te capota monta con la troca la tengo toda loca me gusta lo caro a mi bejota encima mi hijo en la nalga y eres ruta rápido está durísimo bro ahora que caigo crees es el de gata only no mami me siento bien dime dónde estás te quiero chingar mami ya sabes hace que él no se come resbales para que se lo encaje mami ya sabes me pone rápido tengo que cogerlo suave en este video que vamos a poner la canción ¿eh? como hace me venir y le ya sabes hace que él no se come resbales para que se lo encaje bien o sea bien no sé si realmente es el tema con el que habla el álbum o sea pillaco bellaca en plan que me pone pillaco y tú estás bellaca seguro ¿no? supongo 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 la nena sabe que está buena todos la quieren probar es una pichel ya te lo pone a gatiel esa gatita anda suerte yo le voy a poner un collar yo me la voy a chingarle porque la se capase ella bellaca y yo bellaco pasar el rato ese es el trato cuando me den ganas contigo la mato te cae yo para volver a comerme ese plato este tiene proyección dentro del top 3 el chato dime dónde está que yo te paso a buscar nos vamos por una suite que tenga vista del mar cura esa ola pama y termina manga guay por ti yo me peleo como Maluma y Neymar allá paz esa gata está soltera la instrumental es brutal la carretera fuma exote y rompe la carretera se quedó mi juri se quedó mi nueva era esa gata está soltera tráda lo lento en birkin la carretera fuma exote y rompe la carretera se quedó mi juri se quedó mi nueva era era bellaca y yo bellaco va a ser el rato ese es el trato cuando tenga ganas lo que me gustaría saber bueno lo puedo ver realmente cuánta gente ha escrito para el álbum del debut porque el debut escribe muchas cosas pero por ejemplo este con ryan castro por ejemplo por hablar de uno a ver créditos compuesta por brian david castro sosa carlos ortiz david que es el juarbe y juan ribera o sea 5 o sea ellos 2 y 3 más pero por ejemplo david no sé si la habrá escrito toda baby no la ha escrito él y juan carlos oliva gonzález y sebastián andrés encarnación compuesta y por ejemplo otro que está muy bien que es mueve el culo a ver ver créditos si él jesús fernández y juan carlos oliva gonzález pero no le escribe tanta gente o sea yo creo que david escribe 100% escribe todas sus canciones pero recoge cachos de de otros seguro por ejemplo mira la de quien es david que es la que le pegó esta es hecha por él y jeremy castillo sabes por ejemplo a ver martini que martini aquí si había más gente o no ah mira ves esta no la escribió él esta la escribió alejandro sosa y ah bueno david juarbe es él david juarbe no no david rivera juarbe ah si claro es que aquí firma como david juarbe a secas si 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 o sea él él siempre parece que escribe todo y luego recoge algún cacho que esté guapo de de algún compositor para mí sinceramente si te escribes una canción si es para nada bueno entonces no vale para nada el 100% de la industria musical que es para que fumamos comemos langota tú y yo marchando con la combinota yo tu fué el chumami y tú mi bichota yo voy a hacerte sentir que toca el cielo cuando te beses el cuello y se te paren los pelos bebé si tú fueses mía me darías celo porque el mundo está detrás de ese trasero y yo sé y yo te gusto como tú me gustas cuando quieras chingar más tú me buscas una hija de puta de un malo no la asusta sabes que en la cama es astuta y ella bellaca y yo bellaco va a ser el rato me encanta me encanta me encanta me encanta el estudio ella bellaca y yo bellaco va a ser el rato ese es el trato cuando tenga ganas contigo la mato todo callao pa' volverme a comerse el plato baby muy duro bro on the water on the fly ball top 3 fácil este también eh que tiene muy bueno bro va a haber hostias para entrar en el top 3 eh vamos con maña uff 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 puh uff 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 Este es David Poo. Sí. 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 Tiro a los chavos a las babyles de un tip Tengo el respeto a la calle con Big Mitch De la disco pa' el estudio De la estudio pa' la suite, yeah Prontibolling, todos los días no a la combi Una nave que parece el Batimóvil El Batimóvil, ¿no? El Batimóvil Durísima esta Durísima esta Vamos, vamos, vamos El Batimóvil Estamos controling Ella va a estar loading Una trigueña, una blondie Cuando estoy hornido y crece toda la morning Antes de todo esto estaba en el bloque Como Shaquille O'Neal Así que prende la ganja y está pa' la champaña En paz descansen Los que no están se les extraña A veces lloro por dentro Lo cual esto es muy esencia del baby El chavo Me flipa, bro Me flipa, bro Y lo que doy son ron Es como Big Roof La marca pega como la de Wilson's Tooth Salgo y no me ven Es sin color cristales del Benz El humo de la smoke Saliendo por el sunroof Me es que el spray con el juice A poco por dos Hasta el nota Me busco la funda Cabrón, no hay excusa De mi baby Dicen move Yo soy un perro woof Ufff ¡Talmín! A mí me lo mejor Trabajo del álbum Hombre, hombre Aprendan al moco Salud La vaina es, bro Que claro, ahora Al álbum viene Martini Que ya lo hemos visto Pero fue un adelanto Y yo le voy a dar Donde no le da sol Esa Luego, clima Que también Esta es la ración Esta sí que es la ración Baby, el clima Está para tener Te encima Durísimo Luego, ¿Quién es Davey? Que fue su tema icónico ¿Quién carajo es Davey? Luego, Narcotics Remix Con Brian Myers Que Narcotics Este También es otro himno Y Trending Remix Con Mike Tower también Otro himno Y acaba con Flavor Spacey Que este sí que lo vamos a racionar Que es el último Porque ya os digo El resto ya lo hemos O al menos yo ya lo he escuchado Y creo que pues No hace falta añadir la ración Porque sería falsearla Así que cerramos la ración Al álbum Kenneth Davey Con Flavor Spacey Llegal hasta aquí me acostó No sabes cuánto Dios le pido perdón Él sabe que no soy un santo Haciendo plata con lo que canto A las putas le encanto Soy fino pero caco Y ellos quieren roncarme Pero no tienen con qué Mis amigos Benjamin ahora vivo Como bichote No sé par de peine Y no soy barber Para el que me toque Estoy enfocado No pierdo el norte Ya me pasan cosi Ni pregunto por qué Para comerme en restaurantes classic Y todas estas babies Quieren que las haga mi wife Y los cojamos en Perry Y los mandamos pa' NYC Ay, si la que los pone rápido Como cafín Salgo y me tiran foto Los paparazzi Tú no ves que tengo el cuello Bien icy El flyboy spicy En los ojos Siempre está en las cartas Y si no me he visto La terminación Claro ¿Qué pasa aquí, brother? La terminación lo es todo Igual de cómo lo tiras Pero la terminación Es tan complicada de sacar Que cómo la saca Y cómo la ejecuta Es bien Mira todo lo que la da Para el que me toque Estoy enfocado No pierdo el norte Ya me pasan cosi Ni pregunto por qué La comerme en restaurantes classic Clássic Baby Wifi 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 Ice Fifi Salgo y me tiran foto Los paparazzi Bien icy Otro Spicy Carri Bien Once Once, vete, eh Me compro cosas caras Siempre estoy vestido fresh Parece que voy pa' unas galas No copas lo que si nada El link me tiene lento a los koala No con los domi No soy domi Pero soy lo pa' El link me tiene lento a los koala Y es verdad, bro El link es como muy Es una pompa Es una especie de pompa Que claro Vas tú como Uuuuh ¿Sabes? El link me tiene lento a los koala No con los domi No soy domi Pero soy lo pa' Llegar hasta aquí Me costó No sabes cuánto Dios le pido Por lo que sabe Que no soy un santo Haciendo plata Con lo que canto A la puta Le encanto Soy fino Pero caco Y ellos quieren roncarme Pero no tienen con que Mis amigas Benjamín Ahora vivo como Bichote Parle Pain Y no soy Barber Porque me toque Estoy enfocado No pierdo el norte Ya me pasan Cosí Ni pregunto Por qué Para comerme Restaurante Clásico Y tú estás Baby Quieren que la haga Mi wife Mi wife Lo cogemos en perry Y lo mandamos Pa' En guay Si Ay Si La que lo pone Rápido Como Cafín Dei B No tengo un problema Y es que hay demasiados temas buenos Como para hacer un top 5 Mira Quitando evidentemente Los himnos Que son leyendo ya De trending Narcotic Kenneth Davey Y temas muy buenos Como Martín y Klima Que además son adelantos Yo mira Como mejores featuring Me quedo Me quedo Me quedo Me quedo Me quedo Como mejores featuring Para mí Creo que lo mejor Ha sido No sé si el de Ryan Castro O el de Lunai Pero Esos son los dos Featuring Para mí Son los dos Featuring Y bueno Y el de la ghetto Y el de la ghetto Creo que mención especial Luego Como temas individuales Temas que me han gustado mucho Es David No sé si es el mejor tema Del álbum Probablemente Pero Me atrevería a decir Que sí Junto a este Flavor Spacey El que abre Y el que cierra el álbum Son espectaculares Hay que meter ahí Mueve el culo A mí Lo metería en un top 3 Por 2 también Maña me ha encantado No sé dónde lo pondría Si top 3 Top 4 Top 5 O sea Creo que esos son Los 5 temas para mí Que rompen el álbum David O sea David Perdón Flavor Spacey Mueve el culo Por 2 Y Maña Para mí Es el top 5 Ya el orden Cada cual que lo haga Como quiera Y De De Featuring Me quedo con Bellaco Con Ryan Castro Y el de Lunai También me ha parecido Bastante bastante duro Que el de Lunai Es hot Para mí es lo mejor Luego aparte Los signos evidentemente Pero creo que es un muy buen trabajo Creo que impulsa mucho más La carrera de David Este álbum De quién es David Que creo que la gente ya lo tiene ubicado Ya no se pregunten quién es David Si no hay a dónde va David Para ir a verlo Y creo que Como álbum Al completo Está muy muy bien Mejorable Alguna base que otra Creo que alguna base que otra Podría haber estado mejor No sé Como que le faltaba Algo más Un más de push up Muy duro el álbum Muy buen trabajo Muy buen trabajo El álbum del verano Puede ser Like, comenta, suscríbete Vente a Twitch A tronar el programa en la cara Y en el siguiente vídeo Te despido Espero de nuevo